Dentro de esta Semana Europea del Deporte, recuperamos los foros provinciales del deporte y hoy precisamente celebramos uno de ellos, uno de ellos que está focalizado y centrado en el deporte inclusivo. Estamos haciendo un grandísimo trabajo desde la Diputación Principal de Almería dentro de nuestro proyecto de deporte y de discapacidad. Estamos trabajando muchísimo sobre el deporte adaptado, pero creemos que tenemos que dar un paso más, un paso más en toda la provincia de Almería, en todos los actores que están relacionados con el deporte, para que el deporte sea un deporte en inclusión. Por eso hoy me acompaña Isabel Guirao, consellera directora de Adodo Vela, y junto con la Diputación hemos desarrollado un manual de recomendaciones sobre deporte inclusivo. En este sentido, me gustaría agradecer a Isabel el gran trabajo que estáis haciendo en pro del deporte y sobre todo del deporte inclusivo en la provincia de Almería. Y hoy va a ser una jornada de trabajo para todas las personas que tienen relación con el deporte, ayuntamientos, empresas, asociaciones, federaciones y también usuarios de estos centros, para intentar que la provincia de Almería sea un referente en deporte inclusivo. Hoy estamos celebrando esta jornada y estamos encantados, todavía está feliz, porque por fin hay un manual de recomendaciones para que cualquier monitor de deporte, cualquier servicio deportivo de cualquier municipio de la provincia y de fuera de la provincia, puedan aprender cuáles son esas claves, esos requisitos que hacen que podamos hablar de deporte inclusivo.